¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Sin importarte nada Solo Dios sabe de todas tus maldades Espera tu castigo por muchas falsedades Te lo mereces Por engañosa No te perdono Gran mentirosa Te lo mereces Por engañosa No te perdono Gran mentirosa Un saludo, un saludo, un saludo ¡Suscríbete al canal! Tú me dijiste que solo me querías Que nada te importaba Que siempre se desvía Pero lo cierto es que todo fue mentira Que solo me fingías Con mil hipocresías Hoy me doy cuenta Del mal que me has causado Mataste mi cariño Sin importarte nada Solo Dios sabe de todas tus maldades Espera tu castigo por muchas falsedades Te lo mereces Por engañosa No te perdono Gran mentirosa Te lo mereces Por engañosa No te perdono Gran mentirosa Y el saludo es Para la familia Pacheco Y para la familia Martínez ¡Cómo nos gozan! Tú también Para el ingeniero de grabación Gustavo Mendoza Jr. ¡Sí, señor! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!